Hola, buenos días, mi nombre es Fabián Lorca, soy el Active Marketing Chef de UNOX para la zona centro de México. El día de hoy estamos aquí con nuestro distribuidor Soluciones Gastronómicas y HMI. El Ariadna es un horno de convección, con acero inoxidable, muy estético, que esto les va a ayudar a ustedes para sus cafeterías, pastelerías, para el área de snack. En donde internamente igual es un horno de acero inoxidable, con un ventilador que nos va a ayudar a que las cocciones sean más parejas dentro de la cámara de cocción. Una turbina que nos va a dispersar todo lo que es el aire y aparte tenemos humedad dentro de la cámara. Es muy estético, pantalla touch, para grabar todas tus recetas, tenemos para grabar más de 100 recetas. Podemos, si tienes más de un local a través de una USB, traspasar toda la información a otro horno. Entonces, ahorita vamos a darle el paso al chef ejecutivo de Soluciones Gastronómicas y HMI, Arturo Espidio. Ahora nuestra próxima preparación es carne de res, ahora unos medallones. Nuestro equipo ya está precalentado con todo y charola y pasamos al paso de meter la carne. Listo, ya están listos nuestros cortes. Sin grasa, ahora nuestros cortes están listos.